lo que acontece en el país, en la provincia y en nuestra ciudad, pero también hay otros temas, otros temas de tapas que no están en las tapas y nosotros los queremos poner en tapa. Estamos en comunicación telefónica con Alexis Schwartz, el es director operativo del Planetario de la Universidad Nacional de La Plata, porque el planetario después de dos años de pandemia vuelve a abrir sus puertas. Hola Alexis, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo andás? Te escucho un poquito bajito, pero se escucha. Ahí le pedimos al operador que me suba... Ahí, mucho mejor. Ahí estamos. Bueno, contanos... ¿Qué tal? Buen día. Buenos días, gracias por atendernos. Contanos, el planetario vuelve a abrir sus puertas, ¿esto desde cuándo va a ser y qué vamos a poder ir a ver? Sí, mirá, por suerte sí, reabrimos con todo, porque aprovechamos este tiempo para recondicionar todo el planetario, así que largamos con aires renovados. Bueno, a partir del sábado 14, vamos a volver con todas nuestras funciones, tanto de fines de semana y feriados, como también las funciones para grupos durante la semana de martes a viernes, ¿no? En principio estamos los fines de semana y feriados con cuatro funciones, ¿no? Todas por la tarde, empezando a las 15.15, y la última comienza, que es La Cuesta del Viento, que es un estreno, a las 18.30, ¿no? También está De la Tierra al Universo y Belisario, ¿no? Esas son nuestras funciones y, bueno, con eso largamos el sábado, ¿no? Empezamos con un aforo del 50% también y teniendo en cuenta que, bueno, tenemos la cancha de gimnasia acá, acá enfrente, entonces si hay partidos, en el momento del partido se suspenden las funciones en el planetario, pero después trabajamos con normalidad. Te dije, Alexis, y en realidad te llamás Martín, Martín Schwarz. Martín, Martín. Te dije, Alexis, porque se me confundió con el tenista. No hay problema. Martín, contamos, bueno, nos decías, yo fui a ver Belisario, una hermosísima, hermosísima presentación que quienes no la vieron vayan a verla, es totalmente innovadora. A ver, una de las cosas que a mí más me encanta de nuestro planetario es que todo lo que vos vayas a ver es gratuito. Exactamente. Existe un bono contribución, ¿no? Que va a estar alrededor de 200 pesos, pero por supuesto que la entrada es gratuita y el bono es completamente optativo para el que quiere y puede pagarlo, ¿no? Eso es una gran ventaja que tiene nuestro planetario. Que es la gratuidad, ¿no? El planetario es de la universidad, el planetario está dentro de la Facultad de Ciencias Astronómicas y Geofísicas y pertenece a la universidad y es gratuito para toda la comunidad en, bueno, como te decía, en los días y horarios. Y contame, a ver, porque a nosotros por ahí nos escuchan docentes o contingentes de grupos de personas, en ese caso, ¿cómo tienen que hacer cuando, a ver, no es lo mismo si voy yo con dos personas que si voy con 30? Exactamente, exactamente. Si vos tenés un grupo de 30, o sea, tenés un grupo, aunque no sea 30, aunque sea un grupo de 10 personas, y querés venir al planetario, podés pedir una visita en la semana, de martes a viernes, vos llamás por la mañana, acá al planetario, por la mañana, de lunes a viernes podés llamar para la visita. Ahora, los turnos para esos grupos se dan de martes a viernes y dependiendo del grupo, digamos, la proyección que se da, eso se conversa con las chicas acá del planetario que atienden las reservas y, bueno, se acomoda según la necesidad o el deseo del grupo de lo que quiere ver. También con la misma mecánica, ¿no? Son gratuitos, existe el bono contribución para los que quieren colaborar con el planetario. Qué buena iniciativa estaba pensando en las escuelas, ¿no? En las escuelas públicas, los jardines, esta iniciativa que tiene la universidad de, bueno, darte un turno, ir con un grupo y tenés casi como todo el planetario para vos. Sí, sí, totalmente, totalmente. Es un planetario de última tecnología, ahora está recondicionado, como te contaba al principio, y realmente tener la posibilidad de acceder a un tipo de proyección inmersiva, como es la que planteamos acá con... ¿Qué es la proyección inmersiva? A ver, para quienes no saben. Sí, mira, básicamente se proyecta, todas las producciones que tenemos nosotros están diseñadas para proyectarse en una semiesfera que es todo lo que cubre el planetario, todo lo que es el techo del planetario. Eso te voy a preguntar, porque cuando yo fui a ver Belisario, esto es Belisario, que las otras obras no las vi, las voy a ir a ver porque a mí me encanta el planetario nuestro. En la cúpula, en la cúpula, ¿no? Claro, exactamente. El haciéndose reclina y está... Claro. Claro. Y se proyecta, todas las proyecciones se hacen en esa pantalla gigante que es la cúpula del planetario. Es una pantalla especial diseñada para poder tener una buena imagen y poder visualizar todas las producciones de manera, como te decía, inmersiva. O sea, te rodea, la imagen te rodea por todas partes. Vos miras para atrás la imagen, miras para adelante la imagen, para arriba también, para los costados. Y con el sonido pasa lo mismo. El sonido es un sonido envolvente que te rodea también. Entonces la sensación es única, ¿no? Y aparte es muy difícil de transferir, ¿no? Uno puede, una película de cine, uno no es lo mismo, pero puede mostrar o aproximar bastante pasándola por televisión y eso. En cambio, el planetario, el tratar de transferir la sensación, lo que realmente pasa, es muy difícil si no es que estás acá y lo ves con propia presencia. Tal cual, tú lo has dicho, es maravilloso. Yo siempre digo que si no lo conocés tenés que conocerlo porque lo que sucede en el planetario es mágico. Y es como vos decís, Martín, no se puede transferir lo que vos sentís. Yo ya acá te conseguí dos personas que van a ir porque mi community manager no conoce el planetario y mi compañero Walter González también va a ir porque yo les contaba esto de sentirte envuelto por lo que estás viendo para todos lados, para donde lo mires. Es fantástico. Sí, con algunas de las proyecciones realmente sentís que te trasladás al lugar porque es tan envolvente la imagen que uno por momentos se siente como que está en otra parte, no en una sala, sino que te sentís como que estás en el lugar donde te están permitiendo ver la imagen. Es muy impresionante. Realmente si uno logra relajarse y tomar realmente todo ese sonido, toda esa imagen, es como un viaje porque te proyecta a otros lugares. Tal cual, tú lo has dicho. Martín Schwarz, muchísimas gracias por este contacto con Radio Capital. Nos estaremos viendo próximamente porque vamos a visitar el planetario de la Universidad de La Plata. Genial, te agradezco mucho la difusión y bueno, los esperamos cuando quieran venir. Les vamos a mostrar todas las instalaciones y las proyecciones que tengamos. Así que bueno, y a toda la audiencia, ya saben que a partir del 14, todos los fines de semana y feriados, es para el público en general y en la semana para los grupos. Te mandamos un abrazo enorme. Que tengas un lindo día. Gracias. Un abrazo para ustedes. Hasta luego. Estamos en comunicación telefónica con Martín Schwarz. Él es como director operativo del Planetario de la Universidad Nacional de La Plata. Y el Planetario vuelve a abrir sus puertas a partir del 14 de mayo. Yo te lo digo, pero te lo... Mirá, hay pocas cosas que yo recomiendo con tanto énfasis y con tanto ahínco y así muy fuertemente. Te recomiendo fuerte, fuerte, fuerte. Además es gratis. O sea, si vos querés, pagás un bono de contribución. No, es... Está buenísimo. Es... No, no. Además, si tenés niños o niñas, si tenés chicos, chicos... No, pero yo lo fui a ver, yo fui a ver Belisario y te digo que salí fascinada. O sea, no es... Es como estar en la casa del ratón de Estados Unidos, viste, pero acá, nuestro y gratis. Es una cosa que no... Es como lo explicó Martín recién, no se puede transferir lo que se siente. Vos te sentás en un asiento que se reclina casi en su totalidad, quedás como si fuera una camita casi acostado y todo lo que... Se apaga la luz y todo lo que ves, si escuchás, está en todos lados para donde me voltees la cabeza. Es una sensación única. Así que acordate, a partir del 14 de mayo, los fines de semana y los feriados, abre sus puertas el planetario con un aforo del 50%, pero no te lo pierdas. Es nuestro, es de la universidad y es gratuito.